Yo soy así, siempre he sido a mi manera, yo no soy lo que tú esperas Será mejor que recapacites de una vez, porque todo en esta vida no será como tú quieras Yo soy así, escucha bien lo que te digo, que esta relación amigos será a mi manera Será mejor que recapacites de una vez, porque todo en esta vida no será como tú quieras Yo soy así, escucha bien lo que te digo, que esta relación amigos será a mi manera A mi manera A mi manera Yo soy así, y aunque digan lo que digan, sin rencores, sin mentiras, será mi manera A mi manera A mi manera Yo soy feliz Si tú me vas a querer, quiéreme, pero a mí no me atormentes Yo soy así, 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 a mi manera yo soy feliz Sigue tu camino que no hay vuelta atrás, agua pasada no volverá, no volverá Así, 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 a mi manera yo soy feliz Lo que pasó, se terminó A mi manera yo 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 A mi manera yo